¿Quieres que te haga algo especial, Albert? ¡Dios mío, Candy! ¿Qué quieres hacerme? Bueno, algo que a ti te gusta mucho. ¿Qué opinas? Bueno, si tú quieres... ¡Espera, Candy! ¡Candy! 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 ¡Más despacio, pequeña! No, Albert. Tú siempre me dices que no salgo con nada. Y esta vez, te voy a dejar satisfecho. ¡Candy!